Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo, lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda, riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no pasó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo, lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda, riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no pasó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no pasó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Así quedaste tú, y fue por mí, por amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estou sozinha, sem mis coches Eles foram para bem longe Esqueceram de nascer E deixaram caleno por aqui Não me diga mais de minhas fortes, mas Eu já sei que estou só de serpestado Eles foram para bem longe Esqueceram de nascer E deixaram caleno por aqui Não me diga mais de minhas fortes, mas Sua fé poderá contar comigo Sempre vou te amar Nós vamos brincar Vamos ser felizes Nunca mais chorar Não me diga mais de minhas foi demais Eu já sei que estou sozinha, sem meus pais Eles foram para bem longe Esqueceram de nascer E deixaram sem caminho por aqui Bem-vindo 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 E eu já sei de ti